El nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se presenta como la continuidad de la revolución ciudadana de Rafael Correa, pero con matices que buscan terminar con el enfrentamiento de alguna manera. Al mismo tiempo, Moreno tiene que dar cuenta de cuestiones económicas importantes, efectuar reformas importantes, los precios internacionales del petróleo cayeron, eso sin duda afecta a Ecuador y a eso también debe enfrentarse entonces el nuevo presidente ecuatoriano. Vemos un informe y después lo analizamos. El nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, asumió tras 10 años de gobierno de Rafael Correa con una apelación a la unidad y palabras de concordia para intentar superar la polarización evidenciada en el balotaje que lo llevó a la primera magistratura al afirmar que es el presidente de todos, un estilo diferente al más confrontativo de Correa. Son 10 años, decía, de haber sido testigos de la construcción de caminos, de puentes, puertos y aeropuertos, de proyectos multipropósito, 10 años de la recuperación, de la autoestima, el orgullo y el sentido de pertenencia de los ecuatorianos. Se presume que Moreno mantendrá alguna de las líneas fundamentales de gestión de su antecesor. Por lo pronto, la economía seguirá dolarizada, dada las dificultades técnicas y políticas de desmontar el sistema adoptado en 2000. Paralelamente, emitió un decreto que establece la austeridad de su gobierno y planteó un impulso sostenido a los pequeños productores para mejorar la productividad de la economía popular y solidaria y asegurar su acceso a los mercados internacionales. Moreno busca fortalecer la inserción estratégica de Ecuador en el mundo y los retos económicos son prioritarios. Quedó atrás el boom de los precios del petróleo, que favoreció la fuerte expansión del gasto público, permitió una alta inversión en infraestructuras y ayudó a reducir la pobreza en casi 20 puntos porcentuales desde 2007. Hoy, Ecuador tiene una deuda pública que alcanza el 40% del PBI. En 2016, el PBI cayó un 1,7% y en 2017 se prevé una caída de un 2,7% según el Fondo Monetario Internacional. Para paliar ese déficit, Moreno ordenó colocar nueva deuda externa por 2.000 millones de dólares apenas corridos 6 días de su gestión. La colocación se hizo en dos tramos de 1.000 millones cada uno. El saldo de deuda externa del Ecuador a abril de este año, según el Ministerio de Finanzas, es de casi 28.000 millones de dólares. La deuda agregada, que incluye el pasivo interno, llega a 41.820 millones, lo que representa el 41,57% del PBI. Otra medida de esta primerísima etapa es la conformación de un frente de transparencia y lucha contra la corrupción, conformado por ciudadanos que el gobierno considera éticamente irreprochables. Con estos matices, el nuevo presidente reafirmó su compromiso con la Revolución Ciudadana, que lanzó su mentor y predecesor. Los pueblos hacen la historia, pero los líderes aceleran los procesos. Esta revolución tiene un líder, Rafael Correa Delgado. Durante el tiempo que fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, Lenín Moreno impulsó programas de asistencia hacia la población más vulnerable, lo que le permitió ganar gran adhesión y el reconocimiento internacional. Su estilo moderado, empático y dialoguista se vio reforzado por su afirmación de que no se tomarán decisiones sin consultar a minorías tales como pueblos originarios, montuvios, como se conoce a los habitantes de las costas ecuatorianas, y afrodescendientes. El gobierno de Correa mantenía una confrontación abierta con los sectores nucleados en la COÑAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que cuestionaba diversos proyectos oficiales de explotación de recursos naturales con pobre protección medioambiental. Esa organización denunció tras la asunción del nuevo mandatario que unas 150 personas permanecían procesadas por involucrarse en la protesta social por varios temas y reclamó una amnistía. También quedará en el camino Enlace Ciudadano, el espacio de radio y televisión con el que Correa comunicaba semanalmente las novedades de su gestión. Al mismo tiempo, Moreno lanzó un mensaje amistoso a los medios, un sector también enfrentado a Correa, aunque les reclamó rigor informativo. Otro cambio notorio en relación a Correa fue el cruce de opiniones que el nuevo presidente mantuvo con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres. Moreno dijo que mantendrá el asilo, pero lo tildó de hacker y le advirtió que no se meta en la política ecuatoriana. Yo he hecho una observación muy respetuosa al señor Assange. Su condición no le permite hablar acerca de la política de los países, menos de nuestro. Fue a raíz de dichos previos de Assange quien afirmó que si obtuviera documentos comprometedores para el gobierno de Ecuador, los publicaría a pesar del asilo. Lenín Moreno deberá gobernar con 26 bancas menos que Correa hasta 2021, intentando reforzar las reformas sociales, fortalecer la economía y diversificar la producción. Son las principales deudas pendientes que hereda el continuador de la revolución ciudadana. Lenín Moreno era el vicepresidente de Rafael Correa, finalmente ganó las elecciones. Hay una continuidad, eso decíamos. Ahora, ¿qué significa esa continuidad? Por ejemplo, Raúl, ¿uno puede pensar que la política económica de Lenín Moreno es efectivamente la misma que venía llevando Rafael Correa todos estos años, o sobre todo estos últimos años afectados por el tema de la caída del precio del petróleo? Yo te diría que indudablemente hay una continuidad, pero la política económica no puede ser la misma, porque los problemas que tuvo la economía de Rafael Correa en los últimos años, con o sin Rafael Correa, debían ser cambiados, inclusive para avanzar en el sentido de la propuesta de revolución ciudadana. Y esto lo viene planteando Lenín Moreno ya desde el año pasado, por lo menos. Hay un documento que él presentó a la Alianza País en marzo del 2016, donde él anticipa algunas cuestiones que ahora tienen que ver con su modelo de gobierno, modelo de gestión, que inclusive en algunos puntos era bastante crítico en cuanto a la gestión de Correa, por lo menos en algunos aspectos que habían quedado pendientes. Por ejemplo, toda la discusión y debate que tuvo Correa con los movimientos indígenas, y no solo con los movimientos indígenas, también con movimientos de mujeres y otras organizaciones sociales en las cuales no hubo un acuerdo y había demandas, que ahora Lenín empezó a tomar. Inclusive en su gabinete aparecen por lo menos tres personas que están relacionadas con estos sectores políticos que se abrieron de Alianza País, formaron sus propias agrupaciones y varios de ellos participaron en las elecciones. Hay un ex titular de CONAIE, es decir, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, como titular nada menos que la Secretaria del Agua, uno de los puntos que era la base del reclamo de comunidades indígenas. Hay otro dirigente que está muy ligado o por lo menos formaba parte de la propuesta de Paco Moncayo, quien salió cuarto en la elección, era el candidato de la izquierda, digamos, con un 7%. Hay otro que fue candidato inclusive, uno de los ministros que sacó el 3%, ahora voy a encontrar el nombre, pero son formas también de lo que ayer, mejor dicho, ayer, no, el 24, cuando asumió, el propio Lenín definió, soy partidario del diálogo, busco a través del diálogo el consenso, pero para tener diálogo también hay que tener autoridad y liderazgo. Pero yo tengo mi propio estilo de liderazgo, dijo, sin nombrarlo correo, pero claramente diferenciándose. Uno lo veía incluso cuando estaba en el gobierno, era una persona que siempre era respetada incluso por aquellos que tenían como dificultades con Correa. Esto le quería preguntar ya a José. Una de las cosas que también aparece, una diferenciación sustantiva, tiene que ver con la prensa, tiene que ver con los comentarios de Lenín Moreno en relación a la prensa y a las críticas de la prensa, que también dijo, hay que escuchar las críticas de la prensa. Es una diferencia de estilo. Pareciera tener efectivamente un estilo menos confrontativo, menos agresivo, que Correa, que combinaba... Es interesante lo de Ecuador, Indy, un poco estaba escuchando atentamente lo que decía Rulo, porque Ecuador combina la gestión, digamos, el proceso ecuatoriano combina un líder muy enérgico, una reforma muy profunda, hubo reforma constitucional en Ecuador, como hubo en Bolivia y en Venezuela, son los tres países que reformaron la constitución cuando terminó el neoliberalismo, digamos, y al mismo tiempo un énfasis en la gestión muy importante. Correa es un tipo, incluso sus opositores se lo han reconocido, que ha hecho mucha infraestructura, mucha modernización, y que estaba encima de la gestión. Todo lo contrario a, por ejemplo, la situación venezolana, digamos que es un zafarrancho desde el punto de vista de la gestión, increíble, digamos. Entonces, algunos han llegado a calificar a Ecuador como una especie de populismo tecnocrático, son de Sinozimoro, obviamente, o es populismo o es tecnocrático, pero hay algo de esto que me parece que le va a permitir al nuevo presidente gestionar un país que no está en tan malas condiciones en relación a otros ejemplos de países de la región, básicamente Venezuela y Brasil, digamos, son países que están en crisis mucho más profunda. Entonces, me parece que ahí Correa combina, o el proceso ecuatoriano, por decirlo en términos amplios, combina liderazgo enérgico con reforma profunda, y al mismo tiempo énfasis en la gestión y en modernización, infraestructura. Correa ha hablado muchas veces de Israel como modelo, de la innovación de Israel, etc. Entonces, me parece que esto le da un color muy particular, lo cual, insisto, lo pone a Lenín Moreno en un lugar que me parece diferente. Correa quería las pruebas PISA, mientras otros de los socios, digamos, de la región rechazaban esas pruebas, quiere que los chicos aprendan inglés, hizo una reforma universitaria importantísima. Todo eso efectivamente existe. Ahora, estamos hablando de Lenín Moreno. ¿Cómo va a ser para sacarse de encima la sombra de Correa? La sombra de Correa y lo que dejó Correa, más que Correa, lo que dejó el gobierno anterior, y en este caso, el caso Odebrecht. Es decir, la mancha de petróleo que se expande sobre América Latina, también afecta a Ecuador. En las últimas horas fueron detenidas 5 personas, entre ellas el tío del vicepresidente Jorge Glass. Habrían recibido 33 millones y medio de dólares, esto con propinas, como se dice en Brasil, o sobornos, como lo llamamos nosotros, por obras por 116 millones de dólares. Es decir, la cuarta parte prácticamente. Natalia. Y el presidente Lenín Moreno, siguiendo lo que dice Jorge, dijo que los allanamientos que se están produciendo continuará ahí, se muestra precisamente abierto a uno de los capítulos que incluso salpicaron la campaña electoral, que fue la corrupción. Varias campañas terminaron en la China. Exactamente, el tema de la corrupción merece un capítulo en sí como fenómeno, y cómo se aborda y la gente cómo reacciona ante ello con sus votos también. Ecuador está viviendo un fenómeno muy interesante con la llegada de Lenín Moreno al poder, es el presidente número 44, pero si uno toma el periodo de estabilidad que está viviendo la democracia ecuatoriana, es muy interesante. Ya de por sí es un récord. La llegada al poder de Rafael Correa y la votación esta que encumbra a Lenín Moreno, su sucesor en el poder, genera una mirada sobre Ecuador. Recordemos que entre 1996 y 2007, 11 años, hubo 9 presidentes, contando a Correa hubo 8. Después, en el transcurso de 7 años, hubo 3 presidentes. En 1997 hubo 3. Sacaron a un presidente por incapacidad mental. Sí, Bucaram. Y Ecuador, exactamente, Bucaram, Ecuador es un país plagado, si se toma, si hablamos desde 1833 en adelante, contabilice 38 golpes de Estado o intentos de golpe de Estado, incluyendo el que sufrió el mismo Rafael Correa en 2005, y una región muy diferente que aborda las intentonas golpistas de otra manera. Así que, suerte para Lenín Moreno, veremos cómo... Sí, mencionamos en un par de oportunidades, mientras estábamos hablando recién, digamos, la comparación con Venezuela, porque es inevitable la comparación con Venezuela. Estamos viendo una sucesión ordenada, ahí estamos viendo imágenes de Venezuela. En Ecuador estamos viendo una sucesión ordenada, y estamos viendo, en cambio... No hay reelección indefinida. Pero problemas, no hay reelección indefinida. Se bajó Correa. Ni si hubo intento de Correa por hacer reelección indefinida, como sí intentaron, con éxito Chávez y sin éxito Evo Morales. Bueno, también otras tendencias, no es solo la izquierda. Uribe intentó. También, y la justicia no se lo permitió. La justicia, Obama en su momento mandó un mensaje de que no es bueno perpetuarse en el poder más de dos años. El nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, asumió tras 10 años de gobierno de Rafael Correa, con una apelación a la unidad y palabras de concordia para intentar superar la polarización evidenciada en el balotaje que lo llevó a la primera magistratura al afirmar que es el presidente de todos. Un estilo diferente al más confrontativo de Correa. Sin duda, afecta a Ecuador y a eso también debe enfrentarse entonces el nuevo presidente ecuatoriano. Vemos un informe y después lo analizamos. ...de la autoestima, el orgullo y el sentido de pertenencia de los ecuatorianos. Se presume que Moreno mantendrá alguna de las líneas fundamentales de gestión de su antecesor. Por lo pronto, la economía seguirá dolarizada dada las dificultades técnicas y políticas de desmontar el sistema adoptado en dos meses. Son diez años, decía, de haber sido testigos de la construcción de caminos, de puentes, puertos y aeropuertos, de proyectos multipropósito. Diez años de la recuperación. El nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se presenta como la continuidad de la revolución ciudadana de Rafael Correa, pero con matices que buscan terminar con el enfrentamiento, de alguna manera. Al mismo tiempo, Moreno tiene que dar cuenta de cuestiones económicas importantes, efectuar reformas importantes. Los precios internacionales del petróleo cayeron. Eso, sin...